La noticia económica tiene que ver con el primer Congreso Internacional de Cambio Climático que iniciará el día de mañana. La Gobernación de Santa Cruz, junto a la Asociación de Graduados de la Escuela Agrícola Panamericana y los graduados de la Universidad Zamora, invitaron a participar del primer Congreso Internacional de Cambio Climático. Con la finalidad de ver las alternativas que se pueden implementar, de ver las acciones que se tienen que tomar. Se tocarán diferentes temáticas relacionadas con los recursos naturales, con la agricultura, con la ganadería y, sobre todo, con lo que es el cambio climático. Este evento se desarrollará este 24 y 25 de abril, donde se abordarán temáticas relacionadas al desarrollo sostenible, mitigación y adaptación al cambio climático, medio ambiente y otros. ¿Y por qué esto? Porque verdaderamente vemos que ese es el tema que debemos discutir, es el tema que debemos enfocar en el departamento y tenemos que empezar a delinear políticas en ese tema.